¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por eso vamos a reaccionar a unos cuantos videos de shitposting porque ya saben que es lo que a mi me da risa, es lo que es imposible que gane. Antes de empezar con el video quiero agradecer a todas las personas que están viendo estos videos, ya este es el tercero que subo consecutivo. Agradezco mucho a las personas que están viendo todos estos videos, los quiero mucho. Por favor denme plata, me estoy muriendo de hambre. Saliendo un poco de la temática de el video, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Sabes que le dijo un vaso a otro vaso? Mastúrbate frente a tu pareja. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos con el primer video shitposting compilación versión 145. Vamos a ver con qué nos sorprende esta copilación. Desde una gran modelo y su pose, hasta el Juan diciendo, ay abuelo no me la roce. Bienvenido a Doctops. El mejor titrán de la historia. Cuatro piernas y ninguna le funciona. Humor demasiado fuerte. El robot de Aelon viendo cómo le pido la octava rebotmamada del día. Pero es que soy imbécil, marica, ya me estoy riendo. Es que yo me río de cualquier pendejada en este mundo. Casa, vaso, más paja. Es mentira, la cajera se negó rotundamente. Me quedé solo con el vaso. ¡Qué mal servicio! Cuando me dan ganas de ir al baño en la mañana. Marica, ¿esto qué mierda es? Estás en una pijamada con tu compa que se durmió primero y luego dices, me toca. No sé qué tipo de compas eran esos. ¿Por qué no te gusta que te tomen fotos? Yo en las fotos. A ver, a ver, veamos esta receta. A ver. Ya. No, 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 se te fue la mano. Ladrón. ¿El culo o la vida? Yo con VIH etapa 4. Todo esto es tuyo, papi. Ella. Nunca he besado un hombre. ¿Me enseñas? Yo. ¿Me has visto besando a un hombre mal... ¿Has probado la comida africana? No. Ellos tampoco. Me agacho, mi bro, el más hétero. No me estés excitando. Pero, ¿por qué tantos memes de bros? Spider-Man negro. Si los increíbles se hubieran hecho en 2024. Ese sí estuvo bueno, pero no. Ahí sigo firme. Cuando fui a buscar trabajo y sí me contrataron. Ese soy yo. Este es el fin de Sid, el perezoso. Si un profesor no quiere aprobarlo en su materia, usted tiene que reflexionar sobre qué fue lo que hizo mal y luego quebrarle las piernas. ¿Qué mierda le pasa a la gente, huevón? ¿Qué mierda les pasa? ¿Eso qué era? Comida a las 4 de la mañana. ¿Qué? Papi, empiezas a ser streamer, pero no eres mujer. Eso es 100% real. Hola, brother, ¿cómo estás? Ah, le llegó un espectador. Me estaba aburriendo aquí hablando solo. ¿Cómo estás? Dicuéntame. Depósitame 300 dólares por tu banco de conveniencia o vamos a secuestrar a tu mamá. ¿Qué? Soy un estúpido, marica. Me dio risa porque me recuerda a mí en los directos a veces cuando me quedo solo. Pero también me dio risa porque eso es de la rosa de Guadalupe. Creo que vi un clip de eso. Nunca rendirse. Se nota que este sí es mi humor. Este sí me va a costar más. Todavía lo sigue. No. No. No sé qué juego es ese. Parece como Dark Souls, ¿no? Creo que parece como Dark Souls. Através de la pared. Señores, no voy a jugar un juego en latino. Porque no estoy nada acostumbrado a jugar a algo en latino y porque soy racista. ¿Cuántas cosas acaban de pasar en ese video? O sea, engaña al perro. Prefiero engaña al perro. Miren la cara del perro. Después le... Se está cayendo. Le pega al perro. Con la botella en la cara. Y después... Después... ¿Después se come el pan? El humor del maravilloso mundo de Gumball está rotísimo. No memes de Minecraft, por favor. Bro, que no salgan más memes de Minecraft, por favor. De todo menos memes de Minecraft, por favor. Muertes hoy. No, por favor. No, por favor. Memes de Minecraft, no, por favor. Por favor. Realmente estaba cansado. Le sirvió la cama en el nether. ¿Por qué no explotó? No se supone que la cama explota en el nether. No, por favor. No. No, memes de Minecraft, no. Yo diciendo que estoy bien después de dormir solo una hora. Ese soy yo. Es verdad. Cuando uno duerme poco tiempo, hace las cosas todas raras. Todas como si uno fuese retrasado. Real Aura. Eso fue muy bien esperado. Está parado el gato. Pog, matas un caballo en Minecraft. Ay, Dios mío. No más memes de Minecraft, por favor. No más memes de Minecraft. Hola, putas. Hoy voy a criticar a las perras de mis compañeras. Que me toco para la tarea de mierda que es grupal. Primero que nada, yo estaba haciéndome parte de la tarea. Y en eso la puta perra de mierda me dice que si no estoy haciendo nada. Que mejor me salga del grupo. Tu puta madre se va a salir del grupo, perra de mierda. Yo estoy que avanzo con la tarea. Y me vienes a decir que no estoy haciendo una puta mierda. Ándate a la mierda, hija de tu puta madre. No me jodas la vida, puta mierda. Y hasta aquí mi crítica. Preciosos, los quiero mucho. Y recuerden que les mando muchos besitos y abrazos. Chao. Yo creo que mi humor está muy roto. Necesito muchas groserías para reírme, marita. Hoy voy a criticar a las perras de mis compañeras. Que me toco para la tarea de mierda que es grupal. Primero que nada, yo estaba haciendo un parte de la tarea. Y en eso la puta perra de mierda me dice que si no estoy haciendo nada. Que mejor me salga del grupo. Tu puta madre se va a salir del grupo, perra de mierda. Yo estoy que avanzo con la tarea. Y me vienes a decir que no estoy haciendo una puta mierda. Ándate a la mierda, hija de tu puta madre. No me jodas la vida, puta mierda. Y hasta aquí mi crítica. Preciosos, los quiero mucho. Y recuerden que les mando muchos besitos y abrazos. Chao. Me pasé todo el juego de FNAF y nunca salió esto. Con nadie, solamente estaba trabajando mientras me comía un chocolate. ¿En serio? Dame un pedazo de ese chocolate. Se acabó, ese era el último. Pero tenía tantas ganas de comer un chocolate. ¿En serio? ¿En serio? No lo defraudaré, papá. Voy a hacer chocolate casero. ¿Me crees? Solo si lo veo. Oh, te sale un hito premium. Que pedo con el compa Ángel. Mariqués, estuvo bueno. Carse fuera realista. Papá, he estado pasando por depresión hace un tiempo y no estoy bien mentalmente. Lo que hace que se me dificulte hacer muchas cosas. Ella, tengo casa sola. Ya llevé a mi hermanita al jardín. Yo llegando al jardín. ¡Al jardín! ¡A la 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 la! ¡Eso, si lo hagan! ¡Eso, si lo hagan! ¡Eso, si lo hagan! No memes de Minecraft, por favor ¡Memes de Minecraft, no! ¡Memes de Minecraft, no, marica! ¡Memes de Minecraft, no! Yo en la oda de mi amigo viendo que no soy el del vestido blanco Marica, el anterior video tenía fue puta como 20 memes de mi brua Aquí al menos solo ha salido uno Mi cara cuando me mandan un reel para que me cague de la risa Pero me cago sin reírme Este sí estuvo muy bueno, marica Ya aquí perdí, ya aquí perdí, pero es que este sí estuvo bueno Mi cara cuando me mandan un reel para cagarme en la risa Pero me cago sin... Me cago sin reírme ¡Ay, mi puta! Ahora sí me reí A veces solo necesitas hablar con alguien Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Soy gay Guacala Cuando volteé a verme mi real Luego de que el niño con Down hiciera un sonido raro Las chicas del elenco modelai en su cosplay El albañil, la casa estará habitable en 6 o 7 meses como mínimo Yo No será una casa, será un putero el albañil Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Les agradezco mucho por haber visto este excelente y maravilloso y educativo video A la próxima, como les digo, haremos un reto Un reto bueno A ver qué se me ocurre más adelante Este hijo de puta micrófono Gente, agradezco mucho nuevamente a todos los que me están apoyando Les mando un abrazo gigante Gracias por ver el video Suscríbanse, denle like y compartan Ya lo saben Nos vemos, ya lo saben también Mañana con directo Y pasado mañana con video Aquí se despide Pipe27 Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!